Por las acusaciones de delitos sexuales en México, el Consejo Municipal de Ramat Gan, situada en el área central de Israel, decidió cambiar el nombre de la calle que le había dedicado en 2019 a Andrés Ruemer por haberse negado a votar tres años antes en contra de los intereses de Israel en su etapa como embajador ante la UNESCO sin acatar una orden del gobierno mexicano. Estamos pendientes de lo que pudiera ser la extradición de Andrés Ruemer a México para que comparezca ante acusaciones por delitos de carácter sexual.